Vamos, esposo, café para dos, ya ves polaco, el día no amanece, tarde, cantame un taco Si, ya sé, la noche se hace largo, tu vida tiene un cargo, cantar, siempre cantar Tu voz, cantando la emociona, diciendo en punta y copa, que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas, la fila con el asma, que un viejo batoneó Canta, garganta con arena, tu humo tiene la pena, que madera lo cantó Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu fe, con su largo batoneó Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conoce tu dolor Canta, que estorboendo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso de cor Canta, la fe, la humedad, mi llave y reunión, sábado contará más feliz la función Yo solamente necesito agradecerte, la enseñanza de tu noche, que me aleja de la muerte Canta, la fe, la humedad, mi llave y reunión, sábado contará más feliz la función Yo simplemente necesito agradecerte, la poesía que me muera de tus noches, le enseñaron a mi vida Canta, soledad, 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 son treinta abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche, aunque en la barra estrella, de gaona y gota en canas Ojos, no se caeran, vamos muchachos, esta noche a recordar Una por una, las dos años de otros tiempos, te recuerdo un boliche Que llamamos, la humedad, la huedad, la humedad, vida y reunión El sábado con tarapas, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tu noche que me aleja de la muerte. La humedad brillaba y reunió el sábado con tarapas, qué linda función, yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tu noche le enseñaron a mis días. Cuántas mujeres juntas, esto parece una pescadería. No, porque vine yo, me invitó la Sonia. Esto de lo de las mujeres, yo hoy tenía la reunión de Carlos Pellegrini y el velorio de un albañil. ¿Dónde mierda estoy? Esa es la cañita que eres. Ah, bueno. ¿Verdad qué discretita que te viniste, doy? A ver, en la cuadra ya sabemos qué es, ¿sabes? No, porque yo al tipo no lo conocía el albañil, date cuenta, pero la última palabra me la dijo a mí. Me dijo abuela, no me mueva el albañil. Se cagó muriendo. ¿Hay alguien de paña acá adentro? Todas. ¿Eh? Bueno, pero no hay que enojarse, la del rato a mí no tiene bien en nosotros, ¿o no? ¿Te fuiste de vacaciones vos? No. Bueno, en el verano Santiago del Estero con el FAMI no voy seguro. Ah, esto es pudiente, va. Mirá la otra como resfriega. No querés que te diga, no te envidio nada. Por supuesto que no. El año pasado nos fuimos por FAMI. ¿A dónde? ¿Cuándo lo guiñas? No, no, no. Nos tocó el año pasado, en enero, Catamarca. 50 grados de la sombra. Fuimos 70 viejos, volvimos 35. ¿Cómo te llamas? María Cristina. ¿Cómo la presidencia? María Cristina F. María Cristina F. María Cristina F. La presidenta nos tiene bien, viste que ahorrar nos aumentó. Está bien. Nos va a dar 4.000 pesos, pero te tenés que morir primero. La primera vez que vine a Rosario. Mirá, los puentes se me ponen a pie de gallina. Fue en el año 1816. Y bueno, soy antigua. ¿Qué querés? De verdad soy antigua. Mirá, esa era antigua, que cuando era chica, jugaba sola, porque no existían las nenas. Mirá, esa era antigua, que cuando se inventó la luz, yo ya debía dos boletas. Y saltaba, saltaba como loca, porque todavía la tierra estaba caliente, mirá, esa era antigua. Bueno, la primera vez que fui a Rosario fue en el año 1816, para visitar a un amigo mío. Y yo en realidad le decía Manu, pero él se llamaba Manuel Belgrano. Mirá, me acuerdo como se fuera hoy, porque él estaba con... De verdad, te lo digo. Yo estaba con... Con un chino bogán y toda divina, con una... Uno que andré con un sol. Y él estaba con una calcita blanca, toda apretadita, que soltaba el botón. Y me dice de la nada, chisni. Dice, ¿a ti qué color te gusta? Le digo, mirá, a mí me encanta el ranco. Y a ti... Le dice, a mí me encanta hacer este. Tú no lo vas a poner que no es por esa tarde en las barrancas de Río Paraná. Con Manu Belgrano jodiendo, jodiendo. ¿No vas que descubrir? ¿Inventamos la bandera? Fuerte el aplauso para Manu Belgrano, porque no pueden tenerla de cuenta. Y tengo pruebas. Mirá. No estamos divinos. Mirá, esto que te voy a contar. No lo van a poder creer, pero te juro que pasó. Yo estaba tomando el té. Una amiga, muy amiga mía. Y nosotros le decíamos Isa. Pero esa se llamaba... Isabela la Católica. No había reina más turna en la corte que ella. ¿Sabes cuál era la corte? Pizza grande. O sea, la comían entre todos. Estamos con Isa en la corte. De repente, Isa me dice, Chimney. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, tengo un churro para presentar. Le digo, una cosa rara. Le digo, ¿qué? ¿Quién será? Me dice, mira, acá en la corte le decimos Cris. Pero él se llama... Cristóbal Colón. Le digo, pero no puede ser. Le dice, sí. Es un churro con un pelito que arras por acá. Le digo, ¿aceptá, pelotuda? Te quiere invitar a navegar en un chate de la época que era con la caravela, no acuerdo. Y ahí acepté. Y nos fuimos con Cris con la bandera nada. Navegando con la caravela, una cosa rara. Y estábamos en el medio del océano. Y de repente, Cris Colón me dice, Chimney. Le digo, ¿qué? Me parece que nos perdimos. Le digo, no. Me dice, sí. Le digo, no puede ser. Me dice, sí, nos cagamos perdiendo. Pero esa tarde, en el medio de la nada, con Cris Colón. Tú no vas a poder creer, pero no vas a que descubrimos a mi hija. Fuerte el abrazo para Cristóbal Colón. No puedo creer. Le digo pruebas.